Médicos realizaron un plantón frente a hospital. En su segundo día de paro, más de 50 huelguistas protestaron en el frontis de la sala de emergencias del hospital materno El Carmen. Este acto duró solo por unos minutos para luego tener una reunión en el interior del hospital. El Ministerio de Salud, específicamente materno e infantil, estamos pidiendo que se cumpla con el pago de la deuda millonaria que tiene el Seguro Integral de Salud con nuestro hospital, que es aproximadamente de 7 millones de soles. Por lo tanto, estamos en pleno desabastecimiento. No hay medicinas, no hay recursos para poder atender a la población. En segundo lugar, como plataforma de lucha de la Federación Médica Nacional, también se está exigiendo la reforma del sistema de salud y también la renuncia de la Ministra de Salud. Además de ciertos compromisos del gobierno anterior en cuanto a escalas remunerativas con el gremio médico que se acordaron en el año 2014 y han pasado tres años y no se ha cumplido. Los médicos exigen que se pague la deuda del sistema integral de salud que tiene con su hospital ascendiendo a los 7 millones de soles. Los problemas del Carmen son el desabastecimiento de los materiales para los recién nacidos. El desabastecimiento porque el dinero que está presupuestado evidentemente se gasta y ya está prácticamente entrando en colapso. Asimismo, en el hospital Daniel Alcides Carrión, los médicos realizaron un plantón por unos minutos. Ambos centros de salud acatan el paro convocado a nivel nacional.